Ante las declaraciones de la alcaldesa de Los Cabos de que los estudiantes carecen de los medios digitales para poder sacar a flote el nuevo ciclo escolar, Juan Mesa García, director municipal de educación, destacó que efectivamente la necesidad de los estudiantes es grande. Al respecto, manifestó que ante este nuevo reto educativo, los maestros, directivos y superiores juegan un papel muy importante, pues son quienes mejor conocen quien carece de dichos medios y con quienes la dirección que preside estará trabajando de cerca a fin de localizar a los estudiantes que requieren más de este apoyo y con ello reducir la necesidad. Se están haciendo ciertas actividades y una actividad es como la que la alcaldesa acaba de realizar en la semana pasada, de hacer entrega de algunos televisores para que algunos niños a través de ellos puedan tener las clases por televisión. Estamos trabajando también o participando junto con el CENTE en una campaña precisamente que tiene que ver con hacer donaciones a estudiantes que no cuentan con este recurso para considerarlos y poderles apoyar con una tablet, una computadora, dependiendo. Recalcó que ante esta nueva normalidad, la cual ha representado tanto reto, el libro de texto y los cuadernillos son de suma importancia, por lo que los docentes seguirán trabajando mediante ellos con la intención de reducir la brecha tecnológica lo más que se pueda. Finalmente, con respecto a las becas, destacó que el compromiso de la administración continúa. Yo sigo apostando al compromiso de nuestra alcaldesa, ella siempre lo ha dicho, ella ha dicho que las becas se van a pagar, simplemente no hay que esperar el momento ideal para que el tesorero municipal nos diga ya se cuenta con el recurso para empezar a pagar las becas. Esperamos que dentro de este mes o al principio ya de noviembre podamos ya decir afortunados para nuestros beneficiarios y ya empezar a pagar las becas. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.